Cuando el mundo de los rallies en agosto descansa en este país, en Lanzarote hemos decidido, ha decidido la federación, con la colaboración de los que aquí estamos, poner en marcha este rally para que venga el mayor y mejor número de participantes con un objetivo claro, ¿verdad? Que ojalá podamos traer a la próxima edición el campeonato de España de rallies de tierra como hubo antaño en una isla con una enorme afición al mundo del rally.